Este es nuestro tercer día aquí en Amsterdam, aquí en Holanda, pues estamos ahorita en la plaza Damrak, que ha sido pues realmente testigo de los hechos que han marcado principalmente la ciudad desde hace siglos. Es una plaza pues muy, muy reconocida aquí en la ciudad, en la capital de Holanda. Y pues bien, seguimos nosotros haciendo nuestro recorrido, visitando lugares hermosos, hermosos, tiene realmente muchos sitios para crecer esta ciudad, que para muchos es sinónimo de drogas o libertad sexual, pues en absoluto, tienen que ir mucho más allá, es una ciudad muy cultural, la ciudad con más museos en Europa. Tienes aquí a Rembrandt, tienes aquí al Museo Van Gogh, el Museo de Anna Frank, bueno, el Mercado de Flores. Tienes que visitar a Deleu los canales, y eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Así que vamos a seguir pues nuestro recorrido por esta línea.